Y mire, ahora en este momento vamos con nuestro compañero Cristo Ramírez que está en Tabasco y qué es lo que está sucediendo allá con la quema de vehículos, querido Cristo. Buenas tardes, buenos días, perdón. Sí, Paco, buenos días. Bueno, pues dos personas muertas y cuatro más detenidas. Es el saldo de un operativo que se llevara a cabo el día de ayer por parte de la Sedena aquí en el municipio de Cárdenas, en Tabasco. Fue esto derivado a la búsqueda de la detención de una persona quien pudiera haber sido la probable responsable de la muerte de un líder cañero en la zona. Con consecuencia de esta detención se informó diversos actos vandálicos y narcobloqueos que se llevaron aquí en el municipio de Cárdenas y en toda la zona de la Chontalpa, que corresponde también al municipio de Comalcalco y Urtuacán. Principalmente se destacó redes sociales, las imágenes de algunos camiones y algunas grúas que fueron quemadas para bloquear el acceso a estos municipios que ya te comenté. Se ha informado por parte del vocero del Estado de Tabasco, Juan Carlos Castillejos, que ya estas vías quedaron liberadas. Se ha generado un operativo por parte de la Guardia Nacional, así como elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para lograr despejar estas vías. En embargo, al tratar de llevar el control a esta zona, la paz a esta zona, pues se han visto diferentes enfrentamientos con algunos grupos criminales. Se ha informado que posiblemente a estos delincuentes se les haya encontrado un gran armamento, así como droga. Y bueno, nosotros seguiremos atentos a esta información, ya que en este momento en Cárdenas, Tabasco, la gente sigue con mucha preocupación. En las centrales camioneras aún no hay servicio por completo, ya que muchos de los camiones no pudieron llegar a hacer bloqueos. Y también se le pide a la población que trate de continuar con sus actividades, ya que también se ha reportado que mucha gente no ha querido llevar a sus hijos a las escuelas. Muy bien, querido Cristo, te mando un fuerte abrazo. Estamos muy pendientes de la resolución de este caso. Gracias. Seguimos atentos. Buenos días. Gracias, Marlisa, del más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!